Con muchísimo respeto para el presidente de México, licenciado López Obrador, pues su propósito de hacer un sistema universal es totalmente válido. Creo que no reconocer los avances que lleva el sistema de salud en México, ese es un error, porque hemos tenido varios avances en muchos campos. Hemos trabajado, decir eso y avalar eso, es decir, sería avalar que nosotros no hemos hecho nada, y en este caso por los tamaricotos, cuando hemos hecho bastante, tanto el gobierno del estado como la Secretaría de Salud, y por supuesto la Secretaría de Salud Federal antes de esta administración. Lo que sabemos es cómo se fue el proyecto del presupuesto, y que cuando lo autorice el Congreso y luego lo valide el Senado, pues nos los harán llegar a las entidades federativas. Pero aquí es bien importante, no se genere un pánico con la población. Tamaulipas no está en el piloto, por lo que nosotros consideramos que seguiremos con el mismo funcionamiento como hasta ahora. Y pues estamos muy atentos a la posibilidad de ingresar en cualquier momento y a valorar lo que implique esta nueva política nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!